Por supuesto que hay que combatir esto, sobre todo yo creo que la mejor manera de combatirlo es combatiendo el mercado negro que hay de comercialización de estas cosas. La fiscalía y la brigada de investigación están haciendo un trabajo muy importante, hay que destacarlo esto. Quienes se dedican a esto no ponen mucha atención si lo que están sacando son cables telefónicos o cables de televisión o cables eléctricos, pero en definitiva la mejor manera de combatir esto es con la prevención, los socios de Servicó que permanentemente están por la calle ante cualquier movimiento sospechoso tiene que dar aviso a la policía, es solamente un llamado al 101 y entre todo podemos cuidar estas instalaciones que realmente por unos pocos pesos que pueden hacer con estos materiales hacen unos daños muy grandes y estamos en momentos que no es fácil de reponerlos y sabemos la inseguridad que genera el hecho de que el alumbrado público deje un tiempo de funcionar. Bueno, y esto lo que cuesta reponer, lo vemos en diferentes lugares, como decíamos, han quedado cuadras sin luz y también es un peligro para los mismos ciudadanos. Sí, sí, por supuesto, y hoy en día es aún más complicado porque no hay precios de las cosas, hasta tanto no se haga la transición presidencial y sepamos el rumbo económico que va a tomar todo esto, los proveedores han tomado la determinación de directamente no tener ni precios ni la posibilidad de comprar estos elementos, así que no solamente pasa por una cuestión de dinero, sino que además no hay existencia para poder reponerlos. La alternativa son los cables de aluminio, no son los más fáciles de conseguir y el otro problema es que el cable de aluminio, si bien sirve, no tiene la misma conductividad que el cable de cobre, pero bueno, es una alternativa que se está utilizando en algunos lugares y que bueno, en los casos de estos robos que hemos tenido, se van a ir reemplazando estas líneas, se van a ir reemplazando por cables de aluminio, pero digamos, esto es un proceso que va a llevar muchísimo tiempo y que además es bastante costoso y es bastante complicado porque no hay proveedores en gran cantidad como existe para los cables de cobre. Gracias.